La Programa de Provincia La Programa de Provincia ¿Vá a caer? ¿Cuándo cae así la municipalidad? No, eso está pasando ¡Puntamos lejos! Sí, repuntamos, está cayendo, dame cuenta, mira cómo es la broma, mira cómo es la caída. No, sí está bien grado, está cayendo, cada vez está cayendo más. ¿Y tú crees que haga algún temblón? No, no, temblón no creo, que el impacto es mínimo, mira, ahí ya está, ya chiquito, ¿ves? ah no, ya desapareció ya desapareció sigue cayendo sigue cayendo sigla